¡Carro! ¡Saca el carro! ¡Saca el carro! ¡Saca! ¡No puedo tener que ir porque está el carro acá! ¡No tengo nada! ¡No tengo nada! ¡Ya te arrepenturamos! ¡Solo, no lo siento ni nada! ¡No lo siento ni nada! ¡No lo siento ni nada! ¡No lo siento ni nada! Este vehículo de color negro acaba de ser capturado aquí en la cuadra 8 de la avenida San Felipe luego de una gran persecución que incluso se inició según reporta la policía en el distrito de San Borja Este vehículo de placa A4E540 venía realizando el falso colectivo según han reportado al interior había una pareja, un hombre identificado como Percy Jesús Salazar Centeno y la mujer que lo acompañaba que aseguró ser su pareja estamos hablando de Wendy Muñoz Fernández ambas personas habrían tenido por un momento secuestrado a un empresario a quien le despojaron de sus pertenencias y lo dejaron varado a la altura de la calle Chinchón ahora lo que han indicado también la policía es que al interior de este vehículo estaba un menor de dos años de edad este menor pues habría servido como carnada para los delincuentes ya que iba la mujer sentada en el asiento posterior cargando supuestamente a su niño y el hombre iba manejando esta persona que abordó el vehículo como pasajero, como colectivo pues no habría sospechado absolutamente nada y cuando le terminaron despojando de sus pertenencias lo habrían apuntado con un arma de fuego esta arma de fuego es la que la policía en este momento continúa revisando en el recorrido que ha realizado este vehículo porque incluso vemos que en su intento de fuga ha chocado, ha rozado con alguna pared y en alguna parte habrían arrojado esta arma de fuego con la cual habrían apuntado al empresario la comisaría a cargo de las investigaciones es la comisaría de San Borja y según han indicado ya estos sujetos, ambas personas, la pareja y junto al niño han sido llevados para esta dependencia policial también se están haciendo las transacciones para que puedan finalmente poner al niño, al menor de dos años a buen recaudo todavía se encuentra aquí personal de emergencia sur en el lugar, en la cuadra 8 de la avenida San Felipe en Jesús María donde finalmente estos dos agentes lograron la captura de estos dos sujetos adelante estudios nos enlazamos inmediatamente con Talía Garay quien nos va a dar más detalles de lo ocurrido esta madrugada Talía, buenos días buenos días Mabel, en realidad indignada por este caso porque la comisaría de San Borja y los efectivos policiales también serenos han hecho una importante captura esta pareja que operaba en este vehículo que ustedes están observando en este momento tenía dentro el bebé ¿cuál fue la modalidad que en este caso utilizaron? aquí adelante en la parte del conductor iba este señor Percy Jesús Salazar Centeno el padre del bebé que nos han confirmado no tiene dos años, tiene nueve meses y aquí atrás iba su mujer, su pareja junto al bebé en brazos ¿cuál era la modalidad? aparentar ser un colectivo estar cruzando por la avenida Aviación en San Borja y estar recogiendo pasajeros aparentemente el empresario habría tomado este vehículo habría subido a la parte del copiloto y es en ese momento que ha iniciado el trayecto este carro frena y es la mujer quien le habría colocado el arma en la cabeza para que ese empresario pueda entregarle todas sus pertenencias lo que ha comentado la policía es que iniciaron esta persecución al ver de que el empresario había corrido hacia una dependencia policial no sabía qué hacer estaba un poco aturdido y vieron este vehículo de color negro ingresar hacia una calle de San Borja contra el tráfico es en ese momento que se inicia la persecución por personal de Serenazgo incluso podemos ver que aquí hay partes del vehículo que han sido chocadas en su intento de huida también el espejo de retrovisor ha quedado dañado todas estas maniobras las ha hecho el conductor el padre del bebé al interior con el niño tratando de escapar afortunadamente la persecución ha tenido buenos frutos han podido capturar a esta pareja y también al bebé ellos se encuentran actualmente en la comisaría de San Borja pero lo preocupante aquí para el comisario y quiere hacer también un llamado es a la persona agraviada que tiene que realizar la denuncia correspondiente porque si no hay denuncia obviamente no hay delito y estas dos personas pueden quedar libres incluso con el bebé en brazos Talía, entonces estas personas no estaban yendo específicamente para secuestrar al empresario sino que estaban aprovechando la oportunidad fingiendo ser un colectivo y cualquier persona que ingresara en realidad iba a ser víctima de este secuestro exprés Claro, y este es solamente uno de los delitos Mabel, porque en horas de la tarde hay otras personas que han estado realizando aquí en la comisaría de San Borja la denuncia durante la noche y madrugada y al momento de ver a este sujeto llegar al momento de ver al señor Percy Centeno ingresar a la comisaría lo han podido reconocer y lo que estas personas han contado es que este señor Percy ha bajado de su vehículo les ha arrebatado sus pertenencias ha vuelto a subir y ha huido el mismo a bordo de este carro no han precisado si en el carro se encontraba al interior la mujer con el niño pero si han indicado ver otras personas al interior del carro es decir, este señor venía cometiendo estos delitos en el distrito de San Borja Bueno, es importante Talía lo que estas diciendo para invocar a la población y a quienes hayan podido ser víctimas de este sujeto ya sea bajo la modalidad del taxi colectivo que hacían o bajo el arrebato que denuncien importantísimo denunciar para que no vayan a salir libres y puedan recibir la sanción que les corresponde Talía, el bebé ¿en qué estado se encuentra? y si la policía tiene la certeza de que efectivamente el bebé es hijo de esta pareja no vaya a ser un niño que también ha sido robado porque ya vemos pues de quién estamos hablando ¿no? de delincuentes Sí, afortunadamente al lado de la comisaría se encuentra el centro especial de la mujer y en este lugar es que se ha podido determinar efectivamente que el bebé sí pertenece a la pareja es un bebé de nueve meses tanto el señor Percy Jesús Salazar Centeno y Wendy Muñoz Fernández son padres biológicos de este bebé de apenas nueve meses y en este momento se encuentran al interior de la comisaría en el segundo piso se encuentra el señor Percy Jesús Salazar Centeno conversando entrevistándose con el fiscal de turno y junto a esta dependencia policial como te comentaba se encuentra el centro de emergencia mujer y es en este lugar donde se encuentra la señora Wendy Muñoz Fernández junto a su hijo de nueve meses se van a esperar realizar pues la siguiente documentación porque todavía no se puede determinar si es que el bebé va a continuar con la mamá o no porque quien ha sido encontrado con varios antecedentes policiales es el señor Percy Centeno y no la mujer entonces este es un tema que tiene que evaluarlo definitivamente el ministerio de la mujer para determinar si es que esta persona Wendy Muñoz Fernández es finalmente liberada o no claro de acuerdo más allá de la sanción penal también tiene que haber una investigación para saber cuál es el estado de este bebé y si está en un lugar seguro Talía muchísimas gracias por la información ya lo sabe en los colectivos y lo hemos dicho una y mil veces los colectivos informales que funcionan al margen de las normas pues precisamente son peligrosos no solamente porque si ocurre cualquier accidente pues no van a velar por la persona que está en el interior sino porque estas cosas suceden son utilizados para robar para secuestrar tenga muchísimo cuidado así es hay que tener mucho cuidado y al empresario que ha sido víctima de estos delincuentes acuda a la comisaría de San Borja para que pueda sentar la denuncia vamos a continuar de San Borja